Hola chicos, en este vídeo les mostraré cómo pueden cambiar su región en Etsy. Es bastante fácil y sencillo y te llevará menos de un minuto, ¿verdad? Entonces, por supuesto, el primer paso que debe hacer aquí, debe iniciar sesión. Ir a Etsy.com e iniciar sesión en su cuenta si aún no lo ha hecho. Y una vez que lo hagas, debes presionar tu foto de perfil que está en la esquina superior derecha que dice tu cuenta. Y luego aparece un nuevo menú desplegable y aquí debe presionar la configuración de la cuenta. Y una vez que estés aquí, en la barra superior aquí, deberías ver las preferencias aquí. Y si miramos debajo de la región, como podemos ver aquí, puedes cambiarla a lo que quieras. Así que, por ejemplo, que sea Australia. Y después de cambiar la región, el siguiente paso que debe hacer aquí es presionar Actualizar preferencias, ¿verdad? Y eso es más o menos lo que debes hacer aquí si quieres cambiar tu región en Etsy. Entonces, si te ayudo, presiona el botón Me Gusta y suscríbete para obtener más. ¡Qué! ¡Bye!